Muy buenas tardes, saludo muy especial de la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Hugo Fernando Arce, Secretaría de Planeación, igual mi equipo de trabajos de bibliotecas públicas, Darío Echandía, Darío Ortiz Vidales. Muy buenas tardes, papitos, muy buenas tardes, niños, muy buenas tardes, ¿mierda? Connie, muy buenas tardes, Fernandita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Connie. Y muy buenas tardes a todos. Hoy desde las bibliotecas públicas les traemos los recomendados de la semana. Para todos los jóvenes les tengo este hermoso recomendado que tiene que ver con ecomanualidades recicladas y recolectadas. Es un súper recomendado, este libro es muy completo, trae todas las instrucciones de cómo realizar manualidades en material reciclable. Profe Connie, ¿qué recomendados nos tienen para la infancia? Claro que sí, profe Mirta, yo para la primera infancia le tengo La Magia de la Plastilina. Es un libro excelente. Ustedes saben, papitos, niños, que si ustedes empiezan a moldear mucho con plastilina, con gredas, vamos a tener muy buena motricidad fina, vamos a tener buena letra. No se nos va a dificultar nada al hacer algo de arte, algo de manualidades. Bueno, entonces dice así. Este libro es de Edgar Humberto Álvarez. Es maestro en artes plásticas, fue el creador del primer taller de arte en plastilina en 1989 y ha realizado múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Cada año asiste como invitado a la Feria del Libro en Guadalajara, México. Hace animación para televisión, trabaja en videos didácticos y es ilustrador para los principales diarios colombianos. Mira qué belleza. Entonces mi recomendado es La Magia de la Plastilina. Disfruten mi parte. Claro que sí. También les traigo los recomendados para los adultos. Este recomendado para adultos tiene que ver con el arte de crear. Manualidades y labores técnicas, materiales e ideas para realizar paso a paso bellos objetos y motivos decorativos. Todo lo que tiene que ver para nuestro hogar, todo lo que tiene que ver para la época navideña. De verdad que también es un libro muy completo. Establecido de puntos, puntillas, encajes, hilos, puntos de cruz, papel marmoleado, pinturas, cerámicas, dorados. Es un surdicho muy completo. También para que todos los papitos desde las casas puedan realizar todo este tipo de arte. De verdad que desde las bibliotecas públicas les damos un saludo muy especial. Les deseamos que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana con nuestros nuevos recomendados. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.